Es perfecta. Aunque dicen que la perfección es una pulida colección de errores, el único error de aquel día lo cometió Dios al darse cuenta de que no había sido justo poniendo uno de los suyos entre tantos mortales, porque Messi, con aquella jugada, demostró que era demasiado bueno para ser humano, pero también demasiado humano para ser un dios. El destino quiso que Jerón Boatén fuese la víctima, porque sus piernas fueron solamente dos pequeñas ramas ante la brisa impetuosa del mago argentino. Aquel día, Leo se convirtió en el primer jugador de la historia capaz de hipnotizar a Dios. Y como un pintor, culminó su obra, elevando el balón al cielo. Esa noche, el fútbol alcanzó su punto de máximo esplendor, cuando Messi nos hizo creer en la magia, alejándose de lo humano y acercándose a lo divino.